En Jueces, capítulo 16, versículo 19, Jueces, capítulo 16, versículo 19, vamos a leer del 19 al 20, cuando todos lo tengan me responden con un amén. ¿Todos lo tienen jóvenes? Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las siete quejeras de su cabeza. Y ella comenzó a abrigirlo, pues su fuerza se apartó de él y le dijo, Sansón, lo filisteo sobre ti. Y luego que él despertó de sus sueños, se dijo, esta vez traeré como las otras y escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Vamos a leer nuevamente donde dice, hermanos, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Vamos a orar, hermanos, para que Dios use mi vida, hermanos, y que sea Dios tomando control. Bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor amado, en esta hora. Te pido, mi Dios amado, que use mi vida, mi Dios amado, con un instrumento en tus manos, Señor amado. Reconozco que sin ti, mi Dios amado, yo no soy nada, Señor amado. Seas tú usando mi vida como un instrumento, Señor amado, hablando a estos jóvenes, Señor amado. Que sea un canal de bendición, Señor amado, para tu pueblo, Señor amado. Aquellos que están viendo la transmisión en vivo, mi Dios amado, que esta palabra, Señor amado, toque sus corazones, Señor amado. Así como has tocado mi corazón, mi vida, mi Dios amado, te pido, mi Dios amado, que seas tú, mi Dios amado. Estamos cambiando lo que tienes que cambiar en nuestras vidas, Señor amado. Pon esta palabra en tus manos, Señor amado, y pasa un carbón encendido en mi labio, Señor amado. Pedí cada vez tu palabra, Señor amado, por toda honra y gloria sea para ti, Señor amado. Porque solo tú te mereces honra y gloria, Señor amado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar, jóvenes. Amén. El tema de esta noche, hermano, lo he puesto. Sin el Espíritu Santo, nada podemos hacer. Amén. Sin el Espíritu Santo, nada podemos hacer, se llama el mensaje de esta noche. Amén. Sabemos, hermano, la historia de Sansón. Es una historia de Sansón y la Lila. Amén. Sabemos que Sansón, hermanos, fue escogido de Dios, de los dientes de su madre. Dios los llamó y Dios los preparó para ir a libertar a su pueblo. Amén. Y sabemos, hermanos, que Sansón, hermanos, fue llamado por Dios. Pero vemos ahí, hermanos, que los filisteos, voy a regresar un poco atrás para que vayan entendiendo el mensaje. Amén. Sabemos que los filisteos, hermanos, varias veces lo quisieron matar. Amén. Los filisteos lo querían matar porque sabían que si un Sansón estaba vivo, los filisteos no podían hacer nada a los israelitas. Amén. Por eso, los filisteos lo querían matar, pero no encontraban cómo matarlo por la fuerza que Sansón tenía. Amén. Y dice, dice la palabra del Señor, como ellos no pudieron vencerlo a Sansón, dice que contrataron una joven hermosa de parecer llamada La Lila. Amén. Esperamos que aquí no haya ni una La Lila, hermanos. Amén. Lo reprendemos en nombre del Señor, ese espíritu de La Lila. Amén. Y dice que contrataron a La Lila, hermanos, para así sacarle la verdad a Sansón de donde venía su fuerza. Amén. Pero sabemos, hermanos, la historia de Sansón y los filisteos lo contrataron para sacarle la verdad a Sansón. y sabemos que La Lila conoció a Sansón y Sansón se enamoró de La Lila. Ojalá que no nos pase eso nosotros, hermanos, que nos vamos a enamorar de una filistea. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Y dice la palabra del Señor que el Señor, Sansón, se enamoró de La Lila, pero La Lila no estaba enamorada de Sansón, sino solo se acercó a Sansón para sacarle la verdad porque sabía si ella sacaba la verdad iba a ganar mucho dinero cuando Sansón le iba a decir la verdad. Amén. Pero, hermanos, de tanto, sabemos aquí que Sansón le hizo como tres o cuatro veces, le dijo de dónde venía su poder, pero ninguno de esos que él dijo era. Pero de tanto, hermanos, que La Lila estuvo ahí atrás de él sacando la verdad, dice que abrió su corazón, hermanos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, abriendo su corazón, no cualquier persona, cualquier cosa del mundo, hermanos, porque sabemos, hermanos, que Dios nos ha levantado a hacer luz en las tinieblas, hermanos. Amén. A veces aquí adentro, hermanos, somos luz, pero allá afuera, hermanos, dan mucho que hablar. Amén. Aquí, hermanos, nos miramos hermosos todos, hermosos todos, nos miramos bien vestidos para allá afuera, hermanos. Da mucho que hablar, hermanos, para que Dios nos ayude. Y dice que Sansón, hermanos, abrió su corazón y le dijo, nunca mi cabello ha llegado tijera porque he hecho un pacto con Dios. El día que pasa, dice la palabra del Señor, que me corten el cabello, mi fuerza se irá. Pero dice que, lo que leímos, hermanos, dice que ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Hermanos, la lila es un espíritu de sueño que duerme al cristiano. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, ese espíritu de la lila que hace a los cristianos dormirse. Amén. Por eso tenemos que estar, hermanos, siempre, como dice nuestro hermano Fernando, siempre en el juego del Espíritu Santo. Amén. Porque sin el Espíritu Santo, hermanos, no podemos seguir adelante. Amén. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no podemos avanzar. Amén. Y sabemos, hermanos, que Sansón le dijo la verdad. Pero leemos aquí, dice, pero cuando él ya, ya su fuerza se fue de él, hermanos, la lila, dice que le dijo, Sansón, lo filisteo sobre ti. Y dijo el Sansón, esta vez me escaparé y salré como otras veces lo había hecho. Hermanos, Sansón llegó un momento, hermanos, que quitó la mirada de Cristo, quitó la mirada y puso la mirada que pensaba él que era su fuerza que hacía las cosas. Pero no era la fuerza de él, sino que era el Espíritu Santo que estaba sobre él, hermanos. Por eso, hermanos, yo cuando, por eso, hermanos, lo que tocan un instrumento aquí es el Espíritu Santo que viene en cada vida, hermanos. Cuando vemos a un joven, nuestra hermana, que toca el piano, hermanos, sin el Espíritu Santo no sacarían esa melodía que ellos sacan. Por eso hay que darle onda y gloria al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo nada valemos, hermanos. ¿Qué pasaría, hermanos, si nuestro Dios quitara el Espíritu de nuestras vidas? Sería una presa fácil para el enemigo, para el diablo, pero que Dios lo reprenda en esta noche, hermanos. Amén. Y dice que, hermanos, que, pero sabemos, hermanos, que cuando Sansón le quitaron el pelo, le cortaron, y pues dice la palabra del Señor que a poco tiempo volvió a crecer. Entonces, ahí nos damos cuenta, hermanos, que el poder de Sansón no venía en su pelo porque volvió a crecer, sino que era el Espíritu Santo que venía sobre él. Por eso, hermanos, cuando nosotros lo que aplicamos a la palabra, le digo así porque Dios me está levantando también para aplicar su palabra del Señor, para la gloria sea para Dios, hermanos. Siempre tenemos que tener en cuenta que no es nuestra propia fuerza, no es nuestra propia sabiduría, hermanos. Podemos estudiar mucho la Biblia, pero sin el Espíritu Santo nada sabemos. Amén. Amén, hermanos. Así como Sansón dijo, pero él no sabía que Jehová se había apartado. El hombre más fuerte, hermanos, terminó siendo débil, hermanos. Vemos aquí un hombre que Dios levantó, tuvo un fin, que Dios no lo trazó en la Biblia. Porque no dice en la Biblia que Dios, hermanos, que Sansón iba a morir porque Sansón murió. Amén. Sansón murió, hermanos, tuvo un final que Dios no escribió en la Biblia. Que Dios nos ayude, hermanos, a no morir, hermanos, así como Sansón murió con sus enemigos. Todo porque, hermanos, porque quitó la mirada en Cristo Jesús. Quitó la mirada, puso la mirada en lo material y quitó la mirada en lo espiritual. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir adelante. Nunca nos apartemos del camino del Señor. Venga lo que venga, hermanos, sabemos que no estamos solos. Dice la palabra del Señor, me iré, pues no lo dejaré solo, lo dejaré consolado, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos ayude a seguir adelante, hermanos. Amén. La gloria sea para nuestro Dios, hermanos. Y traigo aquí un resumen sobre el Espíritu Santo. Dice, sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Sin el Espíritu Santo no somos felices. Sin el Espíritu Santo no hay sanidad. Sin el Espíritu Santo la iglesia no crece. Sin el Espíritu Santo no hay liberación. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir en santidad. Amén. Porque con nuestra propia fuerza, hermanos, no podemos vivir en santidad. O me va a decir que sí podemos vivir con nuestra propia fuerza. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a seguir adelante. Si nosotros venimos a la iglesia, hermanos, es porque el Espíritu Santo nos dice, vamos, necesitamos más. Pero cuando nosotros dejamos de venir a la iglesia, hermanos, la carne va tomando ventaja y el Espíritu va quedando atrás. Amén. Por eso, hermanos, hay que orar, ayunar, hermanos. Muchas veces cuando uno ayuna, hermanos, es cuando más hambre le da. Amén. No sé si usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Cuando uno ayuna es cuando más hambre le da. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a seguir adelante, hermanos. Amén. Y sabemos, hermanos, también que nuestro Dios, también sin el Espíritu Santo, Él no pudo ir a la cruz. Necesitó el Espíritu Santo para ir a la cruz, hermanos, a sufrir todo lo que vino a sufrir por nosotros. Amén. Sabemos que antes de los 30 años el Señor no hacía milagros. Pero ya después de los 30 años el Señor comenzó su ministerio, hermanos, y a hacer milagros. Amén. Y también, hermanos, que no hay que ser tan espiritual para saber cuando Dios llega. Pero sí hay que ser espiritual cuando Dios se va. Usted va a decir por qué. Porque cuando el Espíritu llega, hermanos, todo lo podemos ver a través de sanidades, liberaciones. Pero cuando se va, son muy pocos los que lo perciben. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Aquí traigo unos textos bíblicos sobre el Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice así. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mis seres testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. Aquí dice, hermanos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Amén. Nuevamente aquí, hermanos, el Espíritu Santo lleva al primer lugar. Amén. El Espíritu Santo es el centro de la iglesia. Porque es en vano, si el Espíritu Santo está, si el Espíritu Santo no está aquí, es en vano lo que hacemos. Pero sabemos que el Espíritu Santo dice, la verdad, donde dos estén con ingrados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Así que aquí estamos más que la promesa, hermanos. Aquí está el Espíritu Santo. Si usted no lo siente, es porque anda mal. Anda, tal vez, ahí, como dice nuestra hermana, frío o tibio. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. También en Mateo 4.1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. También, hermanos, aquí vemos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Todos nosotros, hermanos, lo que hemos creído al Señor y hemos aceptado, hemos elegido seguir al Señor, tenemos que pasar al desierto, donde vamos a ser probados. Aquí tal vez hay los domingos, 500 hermanos, pero esos 500 hermanos, todos, sea pequeños o grandes, vamos a pasar un desierto. A que nosotros no quegramos pasar, tenemos que pasar porque aún nuestro Dios, hermanos, fue al desierto para ser tentado. Amén. Pero antes de ir al desierto, hermanos, tenemos que ser fortalecidos con el Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo, hermanos, vamos a poder seguir adelante en ese desierto, porque en el desierto hay diferentes animales, diferentes animales en ese desierto, pero con el Espíritu Santo vamos a poder seguir adelante. Amén. En San Lucas 4.1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Nuevamente aquí, hermanos, nos habla que Jesús volvió lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Amén. Así que si el Señor, hermano, nos lleva por un desierto, téngala por seguro que va a tener su victoria, porque Dios nos da carga que no podemos llevar. Amén. Dios nos pone carga que sí podemos llevar, porque Él sabe hasta dónde podemos aguantar. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Gloria sea. La gloria sea para nuestro Dios, hermanos. Amén. Ya por conclusión, hermanos, quiero leer en San Lucas 4, versículo 18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me has ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Amén. Amén. Nuevamente, hermanos, aquí habla sobre el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está sobre mí. Amén. Así tenemos que tener, hermanos, en cuenta que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Podemos saber toda la Biblia de pasta a pasta, pero sin el Espíritu Santo nada somos. Amén. Amén, hermanos. Que Dios le bendiga, hermanos, esa es mi época meditación.